Bueno chicos, yo creo que si estuviera en el set, en mi set haría esto con mi carita, vale, a partir de la semana que viene lo haré ya en el set, en mi sedat y en casa, y ya veremos cosas. Y nada, vamos al pan al pan y al vino a vino. Pierre Gasly último. Pierre Gasly podía haber llegado con el coche al octavo puesto, y no ha sido así. Y de Briggs, pues, ahí, uff, mal, mal, mal. Digo mal porque ya tenemos, decimos octavo a Piastri con el McLaren. Diecisiete Kevin Magnussen, por temas de, para ponerlo fácil, límites de pista. Sarjet y Albon, los dos William, que eran antes el favorillo rojo de la Fórmula 1 decimo sexto, decimo quinto y decimo sexto. Nada, después ya tenemos a Yuki y Sonoda, Wanjusund, que se van a pegar de hostias. Luego ya está Valtteri, Valtteri, que ahí está con Wanjusund, luego Lando Norris, 11. Para ver la diferencia entre Norris, y Lando, y Piastri. Bastante, bastante diferencia. Lo que Piastri es novato, es rookie. Y nada, es lo que tenemos. Luego, pues, ya nos vamos a Lance Stroll, que Lance de treinta y unos, están las cosas hechas. Nico Hulkenberg, de en Q2 ya noveno, uno treinta, uno trecientos. Este paro con, uno treinta, nuevecientos. Luis Hamilton, uno treinta, quinientos trece. George Russell, uno treinta, quinientos siete. Fernando Alonso. No, espera, George, no, vamos a hacerlo bien. O con, uno treinta, nuevecientos, 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 nuevecientos y cuatro. Luis Hamilton, en la vuelta de la Q3, uno treinta, trecientos ochenta y cuatro. George Russell, uno treinta, trecientos cuarenta. Fernando Alonso, uno treinta, trecientos treinta y seis. Vale. A verso quinto, lo cual en mi porra yo había pensado entre el séptimo, el séptimo. Como mejor sitio, no me equivoqué, porque si contamos que Russell y Hamilton deberían de subir con el Mercedes esas dos posiciones, pues mira, no me equivoqué, creo. Luego, en ritmo de carrera, nada es posible. Luego, cuarto, Carlos Sainz, uno treinta, ciento cincuenta y cuatro. Leclerc, uno treinta clavado, pero Leclerc no quiso poner otro juego de neumático nuevo, así que tiene un neumático nuevo de blando para la carrera. Che Guevara es un noventa y nueve, ochocientos cuarenta y seis. Más best-up en un noventa y nueve, setecientos ocho. Lo cual significa que Red Bull es nuestro Spoleman, seguidos de Ferrari con Leclerc y Sainz. Quinto, Alonso, que se nos ha colado ahí. Luego, si no se hubiese colado Alonso, serían Russell, Hamilton. Pero Alonso está ahí y esperemos que, primero, Aston Martin tenga más ritmo de carrera que Ferrari, que es lo que se presupone, según lo hemos visto estas semanas, con la Fórmula 1. Luego, que no nos pasen cosas raras, por ejemplo, Chismorreo de Lovato y compañía. Pierre Gasly y Esteban Ocon en Alpin les ha pedido que sus familias, como los bienes que se llevan, no coincidan en ningún gran premio, que uno no venga a una y el otro gran premio venga a la otra familia. Así que así están las cosas en Francia, que pensábamos que iba a ser una Francia que iba a ir en equipo hacia arriba y va una Francia uno contra el otro. Eso es lo que Francia fomenta, ¿no? Luego, ¿qué más decir? Que de Piastri me lo esperaba, de McLaren me lo esperaba, pero que era Gasly último ha sido una novedad para mí. ¿Qué más? Que Hulkenberg sea noveno. Con el Haas, pues mira. Y más bien que Magnusensea décimo séptimo y Hulkenberg sea noveno, ¿eh? Ahí lo dejo todo. Ocon ahí, ahí. Y esperemos que Ocon le veta la guerra a Hamilton. Y Russell y Hamilton se peleen para que Alonso pueda pelear con los Ferrari. Porque si no pelee Alonso con los Ferrari por ritmo de carrera, a alguien que yo me sé de España le da un infarto. Y nada, señores. La clasificación, para mí, ha sido lo que yo no esperaba. No me gusta que el Red Bull tenga la ventaja que tiene, pero, coño, es lo que toca. Cada año nos toca decir esto, pero este año me toca decirlo más. Porque se ha visto y los demás nos han hecho un gran trabajo, sobre todo Ferrari, para mitigar esto. Y que Ferrari siempre tenga problemas en la clasificación, pues me parece un poco tonto. Me parece un poco fuerte, perdiendo piezas Leclerc y demás, tío. Y una cosita. Los que se han guardado, los únicos que se han guardado neumáticos blandos, por tal clasificación, han sido los Red Bull y Leclerc. Los demás me enteraré de ahora, en un ratito, y os iré contando más. Pero esto es lo que es. Esto es lo que tenemos. Vale.